Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y estos son los hechos relevantes de Finanzas.com al cierre del 11 de abril. Inversores, muy bienvenidos. Mariano y yo os estábamos esperando. Mariano, bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com. ¿Cómo estás? Estoy estupendamente y muchísimas gracias, Ismael, por traerme aquí. Mariano Arenillas es responsable de la gestora de WS para España y Portugal. Mariano, es un día perfecto para que vengas al margen de lo que hemos visto en la sesión de hoy, pues las energéticas españolas haciendo un poco las tontorronas, actualidad sobre Ferrovial, que parece que no todo el accionariado está a favor del cambio de sede. Pero estamos en un momento, casi si me permites la palabra, más estructural. Conocimos la semana pasada datos importantes desde Estados Unidos. Esta semana volvemos a tener más datos también macroeconómicos. Sabes que estamos en un momento en el que la macroeconomía está empezando ya a calar hacia los mercados financieros y en el que además empieza el examen, no iba a decir sorpresa porque estaba perfectamente agendado, pero uno de los exámenes más importantes de los últimos meses que son las cuentas, los resultados empresariales del primer trimestre del 2023, en el que no parece que haya un consenso muy claro sobre si estos ya van a ser los que cojean o si por el contrario tendremos que esperar un periodo más para ver flojear y cobardear a las empresas en sus resultados. Si te parece, hablamos de todo esto. Y quiero preguntarte, Mariano, porque al menos la semana pasada de la redacción vimos datos contradictorios, que también es verdad que como había pocos indicadores, pues afectaron enseguida al desempeño de los mercados, que probablemente están obligando a empresas como la vuestra a tomar decisiones. Luego me cuentas un poco que también me gustaría saber cómo se estáis moviendo. Pero estamos teniendo indicadores, por ejemplo, de confianza desde los Estados Unidos que están flojeando, que se están yendo para abajo. Sí que es verdad que no dramáticamente, pero empiezan ya a caer. Entonces, datos de paro buenos, aunque las encuestas de paro no eran buenas, pero al final el dato de paro fue correcto. Esta semana tenemos inflación. ¿Cómo analizas, Mariano, todo esto que nos está llegando desde la esfera estadounidense, con una aparente contradicción, pero que también esto lo que nos indica es que probablemente la FED pueda levantar un poquito el pie? Sí. Efectivamente, un dato bueno, un dato malo, depende del momento económico. Nosotros ahora mismo estamos buscando de alguna manera cierta ralentización real en los precios, la inflación. Entonces, contradictoriamente a lo que podemos pensar, un dato bueno de paro es negativo, porque puede provocar mayores subidas de tipos de interés, porque lo que busca la Reserva Federal Americana y el Banco Central Europeo es contener la inflación. Y para contener la inflación lo que están haciendo es subir los tipos de interés. El único dato macro que falta para que podamos hablar de esa ralentización, incluso de una recesión suave en Estados Unidos, dos trimestres negativos, con un crecimiento negativo inferior al 1%, en torno a menos 0,3, menos 0,4 durante dos trimestres consecutivos, eso debería llegar fruto de la subida de los tipos de interés. ¿Qué ocurre? Que el dato de empleo en Estados Unidos está en su mejor registro prácticamente histórico, 3,5%. 3,5%, sí. Con lo cual, no se está viendo esa ralentización en lo que es el puro dato de paro. Pero sí que estamos viendo algunas señales dentro de lo que es las componentes que tiene el empleo en Estados Unidos, principalmente un menor crecimiento en el sector servicios, que es el que estaba tirando, el sector manufacturero es el que ya se ha visto afectado por la subida de los precios, una menor demanda, sin embargo, el sector servicios sigue bastante fuerte y empezamos a ver cierta relajación. La creación de empleo que hemos visto la semana pasada ha sido inferior a lo que estábamos esperando dentro de ese tono positivo. Y por otra parte, lo que son las ganancias medias horarias, que es lo que estaba haciendo, que ante la falta de encontrar talento en el mercado, tienes que pagar más para el mismo puesto, estamos viendo cómo ese crecimiento del coste de cada hora de un empleado en Estados Unidos está cayendo. Entonces, son indicadores que son contradictorios, no todos apuntan en la misma dirección, pero sí que es cierto que empezamos a ver ya que el mercado, ya no solamente el sentimiento, sino datos reales apuntan a cierta ralentización, lo cual es interesante porque en la próxima reunión de la Reserva Federal Americana tendríamos que ver si efectivamente paran temporalmente las subidas de tipos de interés respecto a unas estimaciones que teníamos hace dos semanas de que llegáramos en torno al 5,50. El escenario central de DWS es 5,50. Pero eso entiendo que es tasa terminal ya, ¿no? Efectivamente, es tasa terminal y luego tendremos que ver cómo se empieza a ver afectada la economía, cómo empieza a ralentizarse, en qué medida para empezar a pensar en futuras bajadas de tipos de interés. Nuestro escenario central es subidas hasta el 5,50, probablemente 25 puntos básicos y 25 puntos básicos. ¿Empezando en mayo o crees que estos últimos datos retrasarán el calendario? Estos últimos datos pueden retrasar el calendario y de hecho, bueno, pues también va a coincidir con la publicación de resultados empresariales el viernes, que empezamos allá a ver los primeros bancos publicar en Estados Unidos resultados empresariales y nos van a dar la pauta un poco de cuál es el apetito que tienen ahora mismo los bancos a la hora de dar préstamos. Porque si los bancos empiezan a restringir lo que es la financiación, la economía también acabará ralentizándose. Y ya no será por el tema de las subidas de tipos de interés, sino porque los propios bancos, para mantener su fortaleza financiera, están prestando menos ante un escenario futuro de ralentización. Vamos a ello. Vosotros sois de los que creéis que ya en estos resultados que empezamos a leer el viernes habrá ya anemia. Sí. En Estados Unidos estamos esperando que la publicación que va a empezar ahora trimestral empecemos a ver caídas de resultados empresariales en Estados Unidos en torno al 6%. Ya veníamos de una corrección en el trimestre anterior, pero se empieza a acentuar. Una imagen diferente es la que tenemos en Europa. No sé si quieres que entremos en este momento en Europa. Sí. Dejado que te pregunte, porque evidentemente no podemos hablar de los bancos de Estados Unidos este trimestre sin pasar por la crisis financiera que han descolgado. Entiendo que quizá es demasiado pronto para verlo en resultados, pero ¿cómo habéis analizado vosotros toda la casuística de Silicon Valley y la banca regional estadounidense? Sé que preferís en estos momentos más la banca europea que la estadounidense. Lo hablamos después. Pero a partir de Silicon Valley, ¿preveis que esto ya se pueda impactar, impacte ya los resultados? Es decir, ¿estaréis atentos a algún tipo de magnitud, alguna línea en concreto por esta razón? Sí. Vamos a fijarnos en bancos regionales, bancos no tan relevantes como los grandes bancos, sino de mediana capitalización, que a diferencia que en España, que hay un sector bancario bastante ya concentrado, en Estados Unidos hay multitud de bancos regionales que tienen un balance más pequeño que los grandes bancos y que son los que se están viendo principalmente afectados por la desconfianza. Es un tema de confianza del ciudadano de a pie. Entonces, tenemos que ver sobre todo, por una parte, la retirada de depósitos, con qué velocidad se está produciendo y si de alguna manera ha sido fruto de esa noticia negativa que hubo sobre el Silicon Valley o si ha continuado a posteriori. Nosotros estamos viendo que sí, que se están retirando depósitos, pero la velocidad de retirada de depósitos es inferior a la que veníamos viendo. Y también tendremos que fijarnos en cómo tienen esos depósitos invertidos los bancos. Si lo tienen invertidos en tesoro americano, en bonos soberanos americanos, como ocurrió en el Silicon Valley Bank, y que no tenían bien hecho lo que es el matching, lo que es el depósito con dónde lo tienes invertido, para ver si va a haber mayor sufrimiento como efecto de una caída del precio de estos tres suris americanos a la hora que tú tienes que vender respecto de cuando los compraste. Entonces, ahí se generarían unas minusvalías y tenemos que ver si existe de forma generalizada en estos bancos regionales y cuál puede ser el efecto que puede tener sobre la cuenta de resultados. Estas líneas, la de línea de depósitos, y bueno, no es una línea, sino más bien cómo gestionan el negocio, cómo tienen invertidos esos depósitos, os permitirán llegar a alguna conclusión en relación a la banca europea. ¿Hay alguna voz, alguna alarma previa que seamos capaces de ver en los resultados de la banca estadounidense a partir del viernes? No cabe duda que uno de los problemas que los inversores están achacando al regulador americano es cómo están supervisando las entidades en Estados Unidos. En Estados Unidos, dependiendo del tamaño que tengas, tienes un nivel de supervisión mayor o menor y en el caso del Silicon Valley Bank, pues estaba justo por debajo del límite donde tenían una supervisión más férrea. También depende de cómo estás haciendo tú la valoración de esos activos, letras del tesoro americano o tres ulis americanos a dos años, cómo estás haciendo la valoración, si la haces diaria o mark to market, que se llama, o si la haces a final de trimestre o no la tienes diariamente reflejada en tu cuenta de resultados. En Europa la foto es diferente. Tenemos una supervisión que tras el 2008 se endureció bastante, se creó una normativa para proteger a los potenciales bancos sistémicos, aquellos que pueden tener un efecto más global y de alguna manera también la regulación exige que esa valoración de esa inversión que has hecho con los depósitos que has recibido la lleves a tu cuenta de resultados de forma diaria. Con lo cual no es que sea una banca mucho más saneada, sino que es una banca mucho más transparente. Con lo cual el inversor cuando duda es cuando no conoce, cuando tiene algún dato que se le escapa. Y en la banca europea esos datos son más conocidos que en la banca americana. Sí que es cierto que una ralentización en lo que es la financiación de la economía, la financiación de las personas físicas y de los negocios en Estados Unidos podría indicar también que en Europa se tendría que producir. Sin embargo, también el momentum que estamos viendo de las empresas en Estados Unidos es diferente al momentum de Europa. En Europa estamos viendo datos macro que se están acelerando y que le estamos viendo un mayor crecimiento que en Estados Unidos. Lo cual en el escenario actual no es positivo. ¿Vale? En Europa no lo estamos viendo. Por lo tanto, esa tasa terminal que estamos hablando, que podría estar más cercana a Estados Unidos, en Europa todavía no la vemos tan cercana. Mariano, con este contexto, no sé si me dejo algo. Bueno, conoceremos inflación por el camino de aquí al viernes. Desconozco si tenéis alguna proyección, también algún escenario de inflación. Para este dato estamos esperando que siga cayendo la inflación. Nuestro dato final para este año en Estados Unidos estaría en torno al 2,7, 2,8 y el próximo año ya estaríamos más cercanos a la zona del 2% en 2024. Sin embargo, en la eurozona estamos esperando inflaciones superiores todavía al 5%. En eso estáis bastante alineados con el grueso de observatorios. 5,5 y medio se está moviendo el conjunto de las previsiones. Te preguntaba antes, con este cóctel sobre la mesa, ¿qué decisiones estáis? Como os digo siempre, hasta donde podáis leer, pero ¿qué decisiones estáis tomando? Pues fíjate que el camino de subidas de tipos de interés, quizá no con la velocidad que lo hemos visto, pero sí que lo estábamos esperando. Y era algo que ya teníamos metido un poco en la ecuación. Entonces, cuando tienes unas subidas de tipos de interés, cuando tú coges un modelo de valoración de cualquier compañía, al final la tasa de descuento en la cual tú utilizas para que los flujos futuros de beneficios te los traigas a valor actual, si tú los estás descontando al 0%, prácticamente te llega todo el rendimiento. Si tú los tienes que descontar con una tasa de tipos de interés, el 2,5, el 4 o el 5, lógicamente cuando te lo traes a valor actual te llega mucho menos. Entonces, eso es lo que está haciendo que ahora mismo las valoraciones estén sufriendo. De alguna manera, el mercado cree que esos valores de crecimiento que han tenido una década de oro, porque tenían una financiación muy barata, ahora van a estar más cuestionados. Y lo que nosotros preferimos en el momento actual, y después de ver que ya la renta variable pues ha tenido un comportamiento positivo durante el primer trimestre, lo que estamos esperando, o lo que nosotros queremos hacer es seguir participando del mercado de renta variable invirtiendo en acciones, pero no invertir tanto en acciones de crecimiento, sino invertir en compañías que sean más estables a los ciclos. ¿Estáis protegiendo beneficios de Duzco? Estamos protegiendo, primero, las rentabilidades acumuladas, estamos cogiendo valores que tengan cierto colchón ante una potencial recesión más fuerte de lo esperado, y eso se llama, por una parte, apostar por dividendos, que es ese colchón que cualquier inversor tiene que tener en cuenta, y por otra parte, estamos yéndonos al estilo de inversión value. El estilo de inversión value se diferencia del crecimiento en el que nos fijamos mucho en la valoración, nos fijamos mucho en el precio de la compañía, nos fijamos mucho cuántas veces la cotización de la compañía contiene el beneficio. Si solamente tuviéramos el beneficio actual, ¿cuántos años tardaríamos en recuperar, por decirlo de alguna manera, el precio de la acción? Pues bien, las valoraciones de las compañías tecnológicas americanas están ahora mismo sufriendo más porque eran más exigentes y las valoraciones de las compañías europeas estaban más ajustadas, ha habido una diferencia, un gap que llaman en el lenguaje inglés muy fuerte entre Estados Unidos y Europa, en torno a un 30%, y esperamos que en este momento, en el cual ya prima más los fundamentales, porque ya no hay tanto empuje por parte de los bancos centrales, pues van a ser los valores preferidos por los inversores, como ya lo hemos visto en el año 2022. En el año 2022 nosotros tenemos una serie de fondos que han dado rentabilidad positiva cuando las bolsas han caído 15-20%. No sé si podemos hablar algo más específicamente de algunos sectores que os estén gustando ahora dentro de este sesgo value. Pues dentro del sesgo value nos gustan las compañías utilities, dentro del mundo también de las utilities, todo lo que sea apostar por la sostenibilidad, nos está gustando también para el momento actual. Sectores también, como puede ser materias primas, sigue siendo un sector que nos gusta, no por la pata defensiva, sino porque, lógicamente, el incremento de los precios se traslada a través de las materias primas. Hemos visto el año pasado cómo subía el coste del petróleo y automáticamente, pues también el coste de las materias primas para poderlas extraer era superior. Entonces, si pensamos que la inflación no se va a contener, tendríamos que apostar por diversificar y tener algo de exposición a materias primas, que también nos parece interesante. El sector financiero sigue siendo un sector que cuando hay tipos de interés se ve beneficiado y es un sector que nosotros lo estamos monitorizando bastante y hemos, de hecho, hemos aprovechado en momentos de pánico, como hemos visto, cuando eres un inversor profesional, tienes todos los datos de los bancos y tienes seguridad en que esos datos son correctos, pues hemos aprovechado y hemos incrementado algo la cartera en bancos europeos en estos momentos. Hablábamos de renta variable. Bueno, sabes que la renta fija está un poco descarada este año, también después de los años que nos, sobre todo el año pasado, ya le toca, pero hay un debate que me resulta muy interesante que son el de las letras del Tesoro comparadas con otros activos. Hoy, por ejemplo, hemos visto como el Tesoro Español reducía rendimientos en la subasta que ha celebrado hoy, pero ¿cómo veis vosotros? Entiendo que también es normal que el ahorrador, el inversor conservador vaya ahí de cabeza, ¿no? Pero ¿cómo veis vosotros el resurgir de esta tipología de activos este año? Pues lo vemos con esperanza. Lo vemos con bastante esperanza porque para un gestor de inversiones como somos nosotros en DWS, el perder un activo que normalmente te servía para diversificar, ¿no? Cuando no funcionaba la renta variable, la renta fija era siempre el refugio. Pero claro, cuando te encontrabas que te estaba pagando en negativo, ya no tenías ese refugio. Entonces, volvemos a contar con un activo que nos va a permitir diversificar. Es cierto que es complicado transmitir al inversor final que después del revolcón del año pasado de la renta fija, que ha sido mucho más importante que la renta variable en términos relativos, o sea, cuando tú te fijas en el histórico de la renta fija, cuánto ha podido caer y cuánto ha caído el histórico de la renta variable, lógicamente la renta variable tiene más riesgo y cae más. Pero en términos relativos, la dispersión que se ha producido el año pasado en la caída de la renta fija ha sido mucho mayor que la que se ha producido en renta variable. Entonces, es en esos momentos en los cuales hay una dislocación del precio en el cual nosotros recomendamos entrar. Ahora mismo, la recomendación de DWS es mucho más positiva de cara a la renta fija que lo que es a la renta variable. Para el mismo nivel de riesgo, creemos que la renta fija lo va a hacer mejor. Entonces, rentabilidad esperada por riesgo esperado, partido por riesgo esperado, es mejor en los bonos que la rentabilidad esperada en la renta variable dividido de su riesgo potencial. Ahora mismo, hay que tener un peso importante en renta fija. Además, que como tiene menos volatilidad, el inversor final, si sufre los activos, como sufrirá más la renta variable, si está sobreponderado, te va a echar el mercado porque el mercado te echa. Cuando tú dices un momento ya no aguanto más pérdidas, me salgo. Es el peor momento para salir. Con lo cual, tenemos que buscar cierta compensación entre las ideas que tenemos en cartera de renta fija y renta variable, por supuesto, pero también tenemos que bajar el riesgo porque estamos viendo como el VIX, que es el índice de riesgo, de la volatilidad. Lo que llaman el índice del miedo. El índice del miedo, la volatilidad del Standard & Poor's en Estados Unidos, subió con todo el tema de los bancos en Estados Unidos, pero ya nos encontramos otra vez por debajo de niveles de 20. Este nivel, nosotros creemos que va a haber más sustos. Seguramente no serán de la relevancia que hemos visto hasta ahora, pero en todo movimiento de subidas de tipos tan agresiva, siempre ha habido víctimas. Siempre ha habido víctimas y eso es lo que tenemos que monitorizar. ¿Dónde puede haber posibles riesgos que no tengamos completados en este momento? Y en este momento, yo creo que los bancos en Estados Unidos es algo que hay que mirar. Mariano, una última pregunta. Hablamos de la liquidez. ¿Es momento para deshacerla? Es el momento para deshacer. Depende del nivel de liquidez. Si es un inversor que ha estado fuera, yo creo que ahora mismo tomaría posiciones de renta fija con algo de duración estaríamos hablando de estar en la zona de los dos años y medio o tres años. Ese sería el punto en el que nosotros creemos que está mejor recompensado el riesgo y ahí estamos recibiendo a lo mejor rentabilidades entre un tres y medio y un cuatro por ciento. Mientras que nuestras expectativas para la renta variable son bastante más bajas. Ya habríamos alcanzado los niveles objetivos que tenemos a doce meses. Por eso claramente estamos sobreponderando esta renta fija y de alguna manera sí tener renta fija para poder deshacer cuando veamos más claridad el mundo de la renta variable. Aquel inversor que ya haya aguantado las pérdidas en renta variable no es el momento de deshacer. ¿Vale? Porque vemos que el mercado está fuerte. A pesar de todas... Apretamos carnes y aguantamos. Apretamos carnes pero yo siempre digo tú puedes tener la misma composición de renta fija y de renta variable en una cartera y tener un riesgo totalmente diferente de una cartera a otra. Entonces, si apostamos tanto por renta fija investment grade lo que es lo más conservador dentro del mundo del crédito empresarial y lo conjugamos con una cartera de renta variable global, diversificada que tenga dividendo como protección y algo de gestión value yo creo que estaríamos con unos niveles en nuestra cartera de potencial volatilidad más bajo que nos va a permitir permanecer invertidos aunque vengan momentos de dudas. Mariano Arenillas responsable de DWS en España y Portugal. Muchas gracias por hacer podcasting esta tarde con nosotros, Mariano. Un placer, Ismael. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Amigos inversores sabéis que este es un podcast de Finanzas.com producido por José Jiménez y realizado por Covadón Galacruz Camblor. El próximo episodio lo firma Alejandro Ramírez debuta mañana a las 7 de la mañana a través de las plataformas habituales. Nos reencontramos al cierre. Gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el próximo episodio! ¡Gracias por ver el próximo episodio!